Y ahora se viene Peñarol, balón que viene por Areso, remate, goooooool Goooooool De Peñarol, Matías, Areso, balón que le quedó de espaldas al arco, al numerado con el 19, aguantó la pelota Y prácticamente sin oposición del jugador Bruneri que le perdió la marca, terminó rematando Contra el poste derecho de Fabricio Correa, la ley del ex que se cumple, pide perdón Justamente el hombre carbonero por marcarla a su ex equipo, en 9 minutos se le desarmó la estantería defensiva El Chavo Díaz, gana Peñarol, 1-0 ante River Maldonado Y no importa cuando vayamos a decir esto, hay gol de Peñarol, ¿de quién es? De Areso La pelota le queda de espaldas, tiene que darse vuelta, River no lo presiona, River no lo aprieta Y cuando se dio vuelta y miró, la puso, ¿dónde quiso? Gana Peñarol, ¿gol? ¿de quién? De Areso Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi Bueno, ya voy en instantes de vuelta con Sofía allí a la zona baja Hay penal entonces para el equipo de Peñarol Arranca el 2023 con un Volkswagen, 0 kilómetros Bernard Bergen tiene entrega inmediata y además todos los meses de los Llobás con regalos Bernard Bergen, 50 años junto a Volkswagen Estamos en cuarto de hora señores, aquí en Maldonado, vamos a ver El remate para el conjunto de Peñarol puede transformarse en el segundo tanto de esta noche Aquí en el escenario del campus, Domingo, Burguiño, Miguel, estamos casi en 15 minutos Ya de esta primera parte, gana Peñarol 1-0, el gol lo marcó Matías Areso Estamos esperando para ver lo que puede ser el remate de este tiro penal para el equipo Mirasol, se demora la ejecución, será Matías Areso Quien ponga la pelota nuevamente en el punto fatídico para lo que puede ser ¿Por qué no? El segundo tanto de la jornada está el guardameta Fabricio Correa intentando evitar Que amplíe la ventaja del equipo Mirasol es por la tribuna Julio César Abadiro Que sería tomando como referencia el estadio centenario El arco de la tribuna colombes Todavía no da la orden el árbitro del partido Anderson Daronco Brasileño, él mañana, estarán jugando defensor ante Danubio En un rato repaso los datos con Joaquín Le va a pegar Matías Areso a la pelota, vamos a ver, corta carrera Para el número 19 del equipo de River Que recordemos, llamar un penal En lo que va de esta temporada, 12.023 Fabricio Correa que está bailando justamente en el punto fatídico Daronco que todavía no da la orden Da más vueltas Daronco para ejecutar un penal, por favor Vamos a ver, ahora sí, va a pegarle Matías Areso a la pelota Corta carrera a la derecha, remató ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Matías Areso, balón que fue Al poste zurdo de Correa que se la jugó totalmente Al poste derecho, amplía diferencia el equipo Mirasol, Areso 2, por no decir Peñarol 2 River 0 aquí en Maldonado Gran remate de Areso, me preocupan los nervios de Areso Porque la verdad, se puso tan nervioso el pibe Se puso tan nervioso el Botija Remató como si tuviera años en esto del fútbol La pelota para un lado, el arquero para el otro Le puedo pedir algo a Areso, no pidas más perdón hermano Ya está, está jugando para Peñarol, tenés que defenderle esos colores Salón y cafetería de Vila Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Partido que era también por Copa Internacional Por Copa Sudamericana también Y ahora va Peñarol por Milans, Milans con la Quintana La Quintana que manda el pase al medio Sebastián Nace el tercero Tiene tiempo para arrebatar, pego en el palo El rebote está a gol 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 De Peñarol apareció finalmente Pedro Milans Por zona media La construyó el ex hombre de Juventud Junto a la Quintana Y terminó definiéndola con un River Que todavía no llegó a Maldonado Quedó trancado en el tránsito Cuando cruzamos el umbral de los 20 minutos Ya bajen en la cortina el partido Salvo que River reaccione La darse en acero Peñarol 3 Milans Y una muestra de lo que ha sido el partido Hay una canción que dice Es un afano, suspéndanlo Bueno, suspéndanlo Para el bien de River Suspéndanlo Los cuatro jugadores de River Corriendo, mirando a su arquero Ninguno dándose cuenta que por atrás Llegaban los jugadores de Peñarol Lo remató Sebastián Rodríguez Que se tomó el tiempo de pararla Mirar y pegarle Rebotó en el palo Venía quien? El que había iniciado la jugada El que había iniciado el contragolpe Hablo de Milans Que la tocó suavecita nomás Para que pasara la raya Y se metiera contra la red Gana Peñarol 3 a 0 Y esto Y esto va para más Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI 11'64 Perdóname Dani Mirá que pasa el determinado Mentiendo Kevin Méndez Viene a Arezzo Seca poderá marcar Esos términos Rebatando el rebote Le quedó otra vez Arezzo ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Matías Arezzo Una recuperación de balón Que ejecutó Kevin Méndez Le dio un pase bárbaro Para que picara la espalda De Brunelli Y entre Brunelli Y el guardameta Se terminaron chocando ¡Qué destino! Y por lo tanto Le volvió a quedar servida En una segunda instancia La pelota Matías Arezzo Que en primera oportunidad No había podido definir Producto de la buena tapada De Correa Y con el arre colible Definió el delantero Para que ya Le baje la cortina El partido Llegando casi a los 30 minutos De este segundo tiempo River 0 Peñarol 4 Un triplete de Matías Arezzo Que sigue on fire Cumpliendo hoy la ley del ex Pará pibe Pará Pero de verdad pará Porque Te quedan Hasta de rebote Para que los puedas hacer Es cierto Vas a buscarla Es cierto Participás Estás prendido En la jugada Pero había sido Una buena tapada Una buena chicada Del arquero El rebote Te termina quedando Y la pelota Se va mansamente A las redes Arezzo Se lleva el balón Sigue marcando goles Peñarol Gana por 4 Cuando aprieta El acelerador No hay con qué darle El man ya sigue Su camino River Vuelve La actividad local Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy Subtitulado Subtitulado Gracias.